Imagínate que estás en tu casa y de repente hueles a quemado. No sabes de dónde viene ese olor. Te asomas a la ventana y no ves nada. Y sigues haciendo tus cosas. Pero después notas que ese olor se hace cada vez más fuerte y entonces empiezas a seguir el rastro. Y el rastro te lleva a la puerta de casa. Abres la puerta de casa y te encuentras el pasillo lleno de humo. Y ves que está saliendo humo de la casa de tu vecino o tu vecina. Entonces te acercas y ves que la puerta está cerrada. Y ante esta eventualidad tocas el timbre. Pero el timbre no funciona. Y escuchas ruidos, ruidos dentro de la casa. Entonces tienes que decidir tomar una decisión. ¿Prestas una ayuda a esa persona o no? Llamarías a los bomberos, ¿verdad? Vale. Pero ¿cuánto van a tardar los bomberos? ¿Te atreverías a tratar de tirar la puerta de casa o entrar, como sea, para salvar quién está dentro y que está haciendo ese ruido? Imagínate que tomas esa decisión. Tiras la puerta, lo consigues, entras dentro, sacas a la persona que ya la tienes en el suelo, te la llevas al pasillo y posiblemente le hayas salvado la vida. Pero imagínate que después de dos, tres meses, te llega una carta a tu casa y resulta que es tu vecino que te ha demandado porque allanaste su vivienda en el intento de salvarle la vida. ¿Qué pensarías al respecto? Bueno, esto parece ser que es lo que pretenden hacer a Rubén Gisbert por haber allanado una residencia donde le parecía que no había nadie, las puertas estaban abiertas y simplemente entró para ver si había alguien por si alguien necesitaba ayuda. Y sí que se encontró unos 40 ancianos con tan solo dos personas que les estaban asistiendo. A partir de ahí pudo recopilar información sobre cosas que necesitaban y también pudo proveer para comprarles medicamentos y otras provisiones que eran necesarias en el medio de la dana. Pero resulta que todo esto a la sexta no le gusta, sobre todo porque se ha delatado algo que podría ser bastante vergonzoso, que esa residencia que posiblemente goza de una serie de licencias públicas, quién sabe, no sé siquiera si es un concierto con la administración, bueno, resulta que la administración no está nada cómoda con que se haya delatado esta información y se hace pública. Tan es así que se han servido de la sexta para expresar que posiblemente valorarán, que valorarán la posibilidad de emprender acciones legales contra el allanamiento de Rubén Gisbert. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a tratar la distopía de las ayudas. Cómo el control politizado de las ayudas, lejos de salvar vidas más que otra cosa, se convierte en un impedimento para que las verdaderas ayudas lleguen a las personas que de verdad lo necesitan. Y esto posiblemente porque a lo largo de los últimos años esa parcela de acción social se ha dejado en manos de intereses. muy oscuros que las ONGs, algunas ONGs además muy importantes, han utilizado como patio trasero para hacer negocios, enriquecer a determinadas personas y monopolizar los canales de ayuda humanitaria en caso de catástrofe, con el fin de controlarlos y repartirlos. Y como bien sabes, el que parte y reparte normalmente se queda con la mejor parte. Quédate conmigo porque vamos a ver todos estos casos, concretamente son tres, y después analizaremos las conclusiones. Venga, vamos con el vídeo. Yo no sé si esto es inteligencia artificial, pero parece ser que colgaron este cartel en la zona cero de la Dana. La verdad que es distópico. Precisamente los terroristas climáticos que quieren destruir los azudes, azudes que podrían parar precisamente riadas como la que vimos, parece que quieren parasitar la tragedia de Valencia con el fin de avanzar en su agenda ideológica y lanzar sus proclamas, lanzar sus consignas para convencer a la gente de varias cuestiones, como el cambio climático. Y este no lo negamos, con el fin después de vender sus soluciones a través de ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro, que se apoderan de grandes fondos, grandes partidas presupuestarias públicas para hacer negocio con ellas. Y eso sí, que lo debemos fiscalizar y, por supuesto, denunciar. Y la verdad que yo no sé cuánto habrá durado este cartel, no sé si realmente esto es verdadero. Es verdadero. Me reservo la posibilidad de que, en fin, sea un fake, porque es como un insulto a las víctimas de esta tragedia, ¿no? Poner la agenda de colorines, ¿no? El circulito ese. Es tremendo. Pero que duda cabe de que es el señal más distópico, más orwelliano, de cómo se pretende utilizar causas humanitarias y benéficas con el fin de enriquecerse, avanzar redes traseras corruptas que, al final, persiguen otros fines muy diferentes de lo que es la ayuda verdadera que tiene que llegar a los ciudadanos. Fíjate que tan es así que salió esta noticia. Se hace... Yo la he encontrado en varios medios, pero ahora, para hablar de ella, me he encontrado este post de la reunión secreta que dice el 92% del dinero que recibió Cruz Roja en subvención en el gobierno en 2023 fue a parar a gastos de personal. Es decir, Cruz Roja se ha convertido en una organización que, básicamente, paga estipendios, paga sueldos de personas que, a lo mejor, podrían estar contratadas por empresas privadas o por la misma administración pública. Aquí tenemos la noticia de referencia. El 92% del dinero que recibió Cruz Roja en subvenciones del gobierno en 2023 fue a parar a gastos de personal. Y, además, son gastos y son sueldos, sobre todo los de los directivos muy elevados. Por tanto, fíjate cómo se han convertido en un aparcamiento en un aparcamiento estas ONGs para personas que, a lo mejor, no encuentran un empleo público o no tienen lugar donde trabajar en una empresa privada. Y, al final, a través de las ONGs, consiguen enriquecerse, ¿no? Con un sueldo mucho más elevado que un sueldo Nescafé y, posiblemente, para toda la vida, ¿no? Y lo curioso es que esta denuncia viene acompañada con fotos de este tipo que han aparecido en la zona de la Dana, de las inundaciones, donde, la verdad, que se ve un coche que parece que ha salido recientemente del concesionario, ¿no? Muy limpio, ¿no? Al igual que han hecho otras fotos también. Es cierto que Cruz Roja tiene muchos detractores, ¿no? No se sabe hasta qué punto pueden estar, digamos, orientadas estas fotos, ¿no? Pero se ve mucha gente ahí, reunida, con chaleco, tal. Imagino que será por la mañana, antes de salir. Pero, en fin, furgoneta toda muy limpia, ¿eh? Y esto, la asistente de la Condesa dice... Os cuento lo que está haciendo la Cruz Roja Española. Está en el centro de distribución de ayuda, haciendo como si se repartiesen ayuda propia. ¿Cuándo? Lo que están haciendo es repartir lo que empresas, asociaciones o particulares han donado. Ellos no han puesto nada. Otra denuncia es todo lo que se está haciendo con la ropa, que se está prácticamente tirando, ¿no? Y esto, de esto se hizo eco Vitoquiles, aunque han tratado de silenciarlo diciendo que esto no es verdad. Claro, tratado de silenciarlo, ¿qué fuentes? La sexta, ¿no? Posiblemente Televisión Española, es decir, la fuente financiada por entidades gubernamentales, que son aquellas que reparten dinero con estas organizaciones. Se mandaron que fuera a llevar un contenedor y yo cuando llegué vi que era ropa, me negué a descargarlo y tuve que ir. Abrimos bolsas que olía suavizante, había ropa con etiqueta. ¿Oía suavizante la ropa? Olía suavizante. Había ropa limpia, nueva. Creo que no se puede tirar ropa nueva y limpia cuando la gente no tiene nada. Al descargar, las cajas caían al suelo y se abrían. Y era todo ropa. Al cogerlas vimos que era todo ropa nueva. Había ropa con etiqueta. Le dicen que hay polillas, que está contaminada. Habían bolsas en pasadas al vacío. Si están en pasadas al vacío, no pueden coger ni polillas, ni bichos, ni nada. ¿Y era mucha ropa? Creo que fueron 4.000 kilos en un contenedor y abrían para llevarse 8 o 10 contenedores. A mí me supone que yo estoy cobrando 1.000 euros, tengo dos hijos, soy soltero, me están ayudando a mis padres y yo he traído 6 bolsas de ropa de mis hijos para donarse a la gente que no tiene. Hay gente que no tiene ropa, que no saben gestionarlo, no saben gestionar una distribución. No hay nadie que distribuya todo esto. Porque hay niños, niños repartiendo con un megáfono. Hay gente que lleva 8 o 9 días con la misma ropa. Ayer conseguimos ropa, gente que lleva 8 días con la misma ropa. Luego no te sorprende noticias como esta. Salta la sorpresa. Mirad quién es la novia del ministro Álvarez, dice Dani Cuevas, vicepresidenta de Cruz Roja. Teresa Jamal, novia de Álvarez, desrefugiada al líder en tecnología de la información. Además, dice el debate, desde hace dos años ocupa el cargo de vicepresidenta en la Fundación Cruz Roja Española, un papel que subraya su compromiso con causas sociales. Quizás luego no nos sorprenda que el gobierno done 2 millones de euros a dedo a Cruz Roja para gestionar el teléfono de atención a la ideación, a la conducta suicida. El sindicato asambleario de sanidad, el SAS, denunció hace ya dos años, el 25 del 3 de 2022, que después de la pandemia el gobierno diera dos millones a Cruz Roja a dedo para gestionar un teléfono de prevención del suicidio. Dos millones de euros que habrían supuesto la necesidad de recurrir a un concurso público que, sin embargo, se eludió para dar ese dinero a Cruz Roja. Pero lo más distópico de todo esto es que además las televisiones acaben convirtiéndose en lacayos, en tapaderas de toda esta presunta corruptela, y además como policías que denuncian todos aquellos que, dentro de su buen afán de prestar ayuda a los demás, acaban metiendo los pies en el coto de caza económico que estas organizaciones pretenden mantener para sí y donde, como unas mafias locales, y que se defienden con actitudes mafiosas, como aquellas mafias que pretenden mantener el control de un territorio, como un cártel de la ayuda humanitaria tratando de denunciar o extorsionar o amenazar a todas aquellas personas que traten de prestar una ayuda verdadera y, finalmente, que esa ayuda se convierta en un agravio comparativo que les deje en mal lugar. Fíjate lo que dijeron de Rubén Gisbert en la sexta. ¿El ayuntamiento va a tomar alguna medida legal? Desde luego estamos estudiándolo. Si nos ponemos, digamos, en el papel de esa agente mayor que estaba ese día allí, ¿qué hubiera ocurrido si una persona mayor que está durmiendo en la residencia tranquilamente ve a un desconocido entrando apuntándole con una linterna hiperventilando? ¿Qué hubiera pasado si a una persona mayor solamente por el hecho de asustarse le hubiese pasado algo? ¿Todo vale? ¿Qué argumento tan retorcido, verdad? Con la misma podríamos decir ¿qué le hubiese pasado a esa persona mayor si esta persona que entró con la linterna se la encontrara con unas necesidades que no estaban haciendo atendidas? A lo mejor le hubiese salvado la vida, ¿no? ¿Por qué no razonamos al revés? ¿Por qué tenemos que retorcer las cosas a nuestro favor para quedar bien como administración? Porque claro, aquí al alcalde se le ve el plumero. Se le ve que se le podrían pedir responsabilidades por si los protocolos que se estaban aplicando no eran los adecuados en una situación de riesgo no en una situación de normalidad. Tú no puedes violar la intimidad de unos ancianos que están durmiendo en sus camas. Tú no puedes colarte en una residencia de ancianos siendo periodista. Es decir, hay un código deontológico que incluso siendo verdad tienes que buscar cuál es la manera de contarlo para contar eso que fuese verdad de otra manera que obviamente si eres periodista ni se te ocurre hacerlo y porque además también conoces el código penal y sabes cuáles son los límites que no puedes traspasar aparte de los morales y los éticos que como he dicho esta gente no los tiene pero también... Pues claro pero es que Rubén Gisbert no es periodista. Rubén Gisbert simplemente comparte lo que es su experiencia lo que está viviendo y le han dado un altavoz en una televisión para hacerlo. Punto. Sin más. Y ahí es donde está la gran pelea que las televisiones no admiten que a día de hoy cada cual puede tener un móvil con el que puede grabar y convertirse en un reportero en cualquier momento. Quieren la exclusiva y el monopolio de la información para que así nuevamente quien parte y reparte en este caso la información pueda quedarse con la mejor parte. Pero se le ha acabado el chollo. La tecnología está avanzando y ellos se están convirtiendo en los luditas del siglo XXI. Sí, los luditas. Eso que destruían los telares durante la revolución industrial destruían puestos de trabajo, les amenazaban cuando sin embargo a la postre la historia demostró que gracias a esos telares se pudo avanzar en una economía de escala y llevar la riqueza a muchas más personas. Esa persona pero lejos de quererse adaptar a la tecnología y cambiar su forma de hacer las cosas para evolucionar, lo que hicieron fue tratar de frenar el avance y es lo que están haciendo los periodistas actuales de algunas cadenas de televisión que no han entendido que las cosas han cambiado, que estamos en la cuarta revolución industrial, que muchos puestos de trabajo están desapareciendo y que ellos están en vía de extinción. Tienen los días contados. Tic, tac, tic, tac. Bien, esto es lo que tenemos y esta es mi reflexión pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que los periodistas de hoy son los luditas del 1800? Son aquellas personas que no solo se están resistiendo al cambio sino que están impidiendo que los avances y los beneficios de esos cambios lleguen a las personas? ¿Crees que las ONGs se han convertido en un impedimento a que lleguen las ayudas? Esas ayudas por las que esas ONGs hace unos años se habían fundado. Se ha pervertido todo y estamos como en la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que un sistema tiende al equilibrio hasta paradójicamente implosional y hacer que todo salte. Hemos llegado como sociedad, como estado fallido a ese tipo de entropías. Sí, entropía y por entropía se entiende la característica de los sistemas que es aumentar su desorden hasta llegar a un equilibrio y que ese equilibrio realmente es el punto de mayor desorden. Estamos en ese punto, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Ma' so com la y la